Hola mis abuelas, muy buenos días, qué tal, cómo están, hoy es miércoles, gracias a Dios, ombliguito de semana, y miren, les voy a grabar un poquito, vamos a almorzar, o sea que provechito a todos, yo ya me metí a bañar de rapidito, porque si no, ya después se hace tarde, miren, ahí está mi esposo, antes que se me escape, ay, 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 se tiembla mucho en alto, amor, cómo están, a todos, muchos saludos, abrazos, que Dios los bendiga siempre, ahí está mi esposito, para todas las que, bueno, para todas las personas que me preguntan por él, verdad, o me mandan mensajes en Instagram, en Facebook, y me dicen, pero Maciel, porque ya no sale tu esposo, todo bien, recuerden mis amores, que mi esposo entró a trabajar, entró a trabajar hace ya como unas tres semanas, papi, yo creo que hace unas tres semanas, entonces, pues, tiene el turno de la tarde, él está aquí por la mañana, cuando yo estoy trabajando, y en la tarde que yo estoy aquí, él no está aquí, pero bueno, mis corazones, que tengan un excelente día, y al ratito nos vemos, les sigo grabando, saludos, adiós, hola, y al ratito nos vemos, bueno, nosotros, hola, hola, nosotras, nosotros, no, nosotras, mi Karen y yo, miren, ahí está ella, hola, ¿cómo están? bien, guapa, mi niña hermosa, estamos bien, ay, perdón, 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 no podía meter el teléfono ahí, allá donde se pone la cosita esa, no, subí la esa, mami, la escalera, no la bajé, más bien, bueno, mis amores, pues, nosotras vamos en camino a su primera entrevista de Karen, ¿estás nerviosa, mami? ¿o no? no, dice que no está nerviosa, bueno, ya voy a empezar a manejar, mis amores, cuando esté, cuando esté allá, le sigo grabando, vamos a ir a su primera entrevista de mi niña, para su trabajo, ojalá y se lo den, yo le pedí mucho a Dios, lo puse en sus manos, si Dios quiere abrir puertas, pues, bueno, ese trabajo es para ella, ¿verdad? si está dentro de los planes, de, en los planes de Dios para la vida de mi hija, porque si no viene de Dios, mis amores, pues, no queremos absolutamente nada, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, Él ya nos ha abierto puertas, ya nos ha dado la victoria, y así que, pues, vamos que vamos, ya al ratito les sigo grabando, mis corazones, bueno, mis amores, ya llegamos aquí, dice mi Karen, ay, mami, ahora sí ya me dieron nervios, ahí va, mire, ya llegamos aquí, a ver cómo le va en su entrevista, yo estoy muy segura que le va a ir más que bien, bueno, mis amores, mientras Karencita sale de su entrevista, estaba bastante, hace bastante calor, y como el aire acondicionado de la vez no me sirve, pues, me tuve que venir aquí a esperarla, aquí está enfrente de donde yo estoy, cruzando la calle, pero, pues, obvio, yo tengo que ir a recogerla cuando termine, vine a tomarme mientras algo, y, pues, ya lleva ahí como casi media hora, voy a esperar a que me llame, le mandé un mensaje, le dije que cuando termine, me diga para ir rapidito con ella, pues, mientras yo estoy aquí esperándola en el Applebee's, y, pues, bueno, vamos a seguir esperando, creo que está también llenando, ya llenó una aplicación en línea, y la hicieron llenar otra en papel ahí, y, pues, bueno, mientras yo sigo esperando aquí, y vamos que vamos, y, bueno, miren qué delicia me trajeron de postre, qué sacrificada, ¿verdad? yo sufriendo aquí mientras espero al mismo tiempo a mi Karen, a que se desocupe. Y, bueno, mis corazones ya me trajeron mi postrecito, se ve bien rico, ojalá ya no tarde mi carecita en venir, y, bueno, pues, vamos que vamos, vamos a esperarla mientras se desocupa, ya lleva como unos, ya lleva ya 30 minutos allá en la entrevista, ella se sentía tranquila, pero yo cuando llegamos ahí, dijo que le habían dado un poquito de nervios, y, pues, bueno, esperemos que todo vaya bien, ya les contaré si se quedó con el trabajo. Pues aquí estamos en el dealer, vamos a manejar una Venn, vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, el muchacho que nos está atendiendo, es, él es nacido aquí yo creo, ¿verdad, mami? Pero su papá dijo que es de México. Sí, su papá es de Tepic, Nayarit, y su mamá es del Salvador, ¿verdad? Del Salvador. Así que, muy amable, es muy amable. Ahorita nos van a traer la Venn, para que la manejemos, le están tomando una copia, una fotocopia, mi licencia, y, pues, vamos que vamos. Bueno, esta es la camioneta, que me gustó, está muy bonita, pero, ahorita no tienen, para que pruebe, la que tiene el, el sunroof, porque la que a mí me gusta, tiene doble, uno aquí, y uno atrás, pero bueno, los carros del día de hoy, están muy modernos, vamos que vamos, me la dieron a que la pruebe, la maneje, unas dos, tres millas, y bueno, aquí va conmigo la super Karen, hola, vamos a probarla, y ahorita regresamos, vamos que vamos. Y bueno, mis amores, yo vine a traer los trapos, de las casas a lavar, porque en mi casa, bueno, muchas que ya llevan tiempo, siguiéndome, saben que, todo lo que es, almohadas, cobertores, cobijas, las sábanas, sí las lavo en mi casa, pero lo que es, las almohadas, los cobertores, cosas grandes, e incluyendo, los trapos de las casas, pues vengo aquí, a traerlos a la lavandería, porque pues, me gusta que queden bien blancos, y no sé, pero, siento que están, están más este, más, no sé, siento que estas máquinas son, pues, de hecho son industriales, y me gusta más, miren, déjenles muestro. desde que yo empecé, a limpiar casas, siempre he llevado, los trapos a la lavandería, no sé, como que siento, de repente, estar llevando, tanto trapo, de diferentes, casas, allá en mi casa, y que, yo sé que usan, que use, bastante cloro, y bastante jabón, no sé, como que siento que en mi casa, nada más, no me hallo lavando los trapos, que uso para, para limpiar las casas, ajenas, es algo mío, no me juzguen mis corazones, es solamente un este, a mí me gusta hacerlo, de esta manera, aparte de que caben todos, de un jalón, de hecho, esta es la, la lavadora mediana, está la más grandota, que uso para meter los cobertores, he hecho bastante cloro, y con, agua caliente, con pura agua caliente, mis amores, para que se desinfecten, muy bien, y pues bueno, ahorita voy a esperarme aquí, me voy a poner a leer, unos comentarios, a dar corazoncitos, y pues, ya después, les sigo grabando mis corazones, bye, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, en la línea, ya ya se no se no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues también quería cambiar la bicicleta de Johanna por una más grande, pero ella no quiere. Ella no quiere, ella dice que con esa pequeña suciente cómoda, lo único es que mi esposa le va a tener que subir el asiento para que no esté tan baja, porque las rodillas tienen mucho que ver, las rodillas tienen que ir a la distancia de la cadera. Y vine con Karen, pero mientras yo estaba ahí formada en servicio al cliente, acá está mi Karen. Y bueno, mis amores, pues ya estando aquí, voy a dar una vueltecita, como dicen ahí en Colombia, voy a dar una vueltica. Aquí está mi Karen conmigo. Por acá anda. Esa Karen ya se me escondió. ¡Mami! ¿Dónde estás? Miren, aquí anda mi Karen. Hola. Y bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí. Les voy a grabar un poquito. También vine a cambiar este unos... No a cambiar, porque... Había agarrado unos choninos. Y bien grandotototes. Y vine a cambiarlos, pero como pagué cash. Y yo nunca, nunca acostumbro a cambiar nada. Yo nunca regreso las cosas ni nada. Pero pues esta vez sí estaban súper extremadamente grandotes. Parecían faldas. Entonces me dieron esta tarjetita. Esta tarjetita. Y ahorita voy a agarrar otro que... Sean los mismos, pero... O sea, del mismo precio, pero de diferente talla. Y pues bueno, ahorita los veo. Miren, este tipo de blusas. Me encantan. Están como artesanales. Están muy bonitas, pero por eso necesito bajar de peso. Porque si no, imagínense. Ese tipo de ropa es suelta. Miren, este vestido está padrísimo. Este me encantó. A ver. Esta blusita. Con este palazo. Me acuerdo que no estuvieron de moda. A ver. Pero esto está súper alto. Esto está bonito también. Con este. Pero bueno. Todo este ropa me gusta mucho. Parece que está bien padre. Bien cómoda. Esta está súper padre. Este me encantó definitivamente. junto con este short, miren. Esta muy cómodo para ahorita el verano. Está muy cómodo para ahorita el verano. Este está muy cómodo para ahorita el verano. Miren. Este está padrísimo. Pero definitivamente. Para gente más delgada y alta. O para gente chaparrita, pero delgada. Bueno, esta me encantó. Esta me encantó. La tela está muy fresca. Bueno, me gustan estos shorts. Porque como soy chaparrita, ahorita que vienen los calores. Bueno, estas son bermudas. Son bermudas. Pero los shorts a mí me gustan mucho. Mucho. Y pues. No sé a ustedes, chicas. Pero a mí sí me dan permiso de ponerme short. Ay, miren. Esta camisola está. Pero padrísima. Súper padre. Hace el color. Es que le quitaste la canacita. Por qué? Y pues. No. Y pues. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 este es el que a mí me gustó me encantó este color entonces mis amores pues les digo en el quizás si se mira la textura en la cámara también se mira la textura yo creo que si pueden apreciar los tres diferentes colores estos están más café estos no, para nada ninguno de estos tres me gustó claro, cuando les damos la vuelta es el natural esto pues nada más así está pero el uno definitivamente el uno el uno y el dos me gustan entre el uno y el dos señor que vamos a hacer está peleado entre el uno y el dos tengo que mandarle respuesta hoy en la noche porque ya para el domingo me dijo que si le mando respuesta hoy mismo ya el fin de semana bueno se supone que ayer le tenía que avisar entonces si le mando respuesta hoy mismo ahorita mismo terminando de grabar el video ya vamos a tener mesa para el domingo o el lunes a más tardar si Dios nos permite vida así que mis amores pues no sé voy a escoger entre el uno y el dos pero yo creo que me voy a quedar con el número dos con el número dos con el número dos mis amores ya lo repetí como diez veces bueno y pues las sillas van a ser un color como color arena es un color neutro me gusta más pues bueno mis amores también muy pronto voy a empezar a escoger la decoración de mi cocina porque está muy simple tengo mucha la verdad mis corazones no he escogido mucho no he escogido mucho no he comprado mucho porque tengo bastantes compras acumuladas en el garage desde la otra casa desde hace meses atrás tengo de hecho unas compras ahí que me han llegado ahorita como estuve con esta gripe no he tenido chance de 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 hacer mucho las persianas ahí arriba ya están completas todas en el baño ya las puso en los baños ya las puso mi esposo no les he mostrado aquí tampoco no hemos hecho mucho a mí la mera verdad ya no me gusta mi sala no tiene ni un año que la compramos pero no me gusta mis corazones no yo pienso que voy a tenerme que aguantar con esta sala por un tiempo pero al final de cuentas no me gusta pero voy a tener que aguantarme porque hay prioridades y no voy a estar nada más derrochando el dinero puedo puedo hacer buen uso con la sala que tengo por un por el momento por un tiempo no sé si más adelante quizás la ponga a la venta o definir no sé qué voy a hacer mis amores pero esa sala de ese color aquí en este con estos colores no me gusta hay cosillas hay muchas cosillas que no me gustan ya de las cosas que tengo pero ahorita no es el mejor momento para hacer cambios así de esa magnitud porque hay que tener mucho con el mucho cuidado con el dinero mis amores hay que aprender a hacer buen uso con lo que tenemos podemos hacer mucho nada más es ser ponernos creativas para no estar gastando dinero nada más a lo loco tengo que cuidar mis finanzas mis amores y también pues se trata de ser creativo y pues bueno mis corazones les cuento también quiero contarles quiero contarles voy a guardar estas maderitas porque ahorita no quiero no quiero guardarlas porque si las guardo se me va a olvidar hacer la llamada pero este quiero contarles que llevé a su entrevista a mi Karen porque muchas de ustedes me han preguntado qué pasó con Karen qué pasó con el trabajo se hizo la carnita asada o no se hizo y les cuento mis amores que hasta ahorita le ha ido bien tuvo su entrevista la llevé y le dijeron que le iban a llamar para poderla le van a poner a prueba 30 días la van a tener a prueba 30 días y después de los 30 días le dicen si se van a quedar con ella o si no verdad y pues ella les dijo que los martes y los sábados de plano no podía trabajar porque tiene práctica tiene práctica de voleibol y pues esos días no los puede ella trabajar sería mucho mucho para ir a práctica ir a la escuela y aparte ir a trabajar en especial el martes y pues bueno mis corazones también les cuento rapidito con respecto a la bicicleta de Joanita esa fue la bicicleta está pequeña me refiero a que está bien para ella para este verano para esta temporada pero ya para el otro año ya no la voy a poder usar no es que no haya yo querido invertir mis amores en una bicicleta más grande es que a mí nada me cuesta donarla a otra persona que haga buen uso de ella el año que viene pero lo más importante para mí es que ella se sienta cómoda ella no quiso una bicicleta más grande me dijo mami I don't feel confident me dijo no me siento segura en otra bicicleta más grande esta es la que me dio seguridad en esta es la que yo me siento bien y pues se trata de que ella se sienta cómoda porque yo le iba a agarrar una como la de Valeria como la que Valeria tiene pero no es ella no es la que ella quiso y pues yo creo que es como cuando uno va a elegir su carro aunque otras personas nos digan este te conviene este está mucho mejor no es al final uno uno se queda con el carro que uno se siente cómodo y pues de eso se trata de que ella se sienta cómoda porque al final de cuentas es ella quien va a usar la bicicleta y pues bueno mis amores quiero despedir con esto el video no quiero hacer los videos ya muy largos porque se trata de que ustedes vayan al día conmigo sacar un resumen de lo más importante de mi día a día de también ir incluyendo cositas diferentes en los videos y no siempre estar incluyendo la cocinada denme sus ideas mis amores díganme que es lo que ustedes quieren que esperan porque a muchas personas les gustan los videos de compras a otras personas no les gusta que yo muestre lo que yo compro que no les muestre y la mera verdad a mí no me han hecho muchos comentarios de que no les muestre compras siempre he tenido comentarios muy positivos pero también o sea no quiero que nadie se sienta incómodo y pues de hecho no se puede tener a todo mundo feliz ¿verdad? pero trato yo de hacerlo por mayoreo por o sea de ver ok ¿cuántas personas son las que dicen comentarios en contra de las compras? tantas ¿y cuántas son las que dicen muchas gracias nos gusta cuando nos muestras tus compras esto y el otro bla 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 entonces trato de hacerlo conforme a la mayoría bueno mis corazones con esto quiero despedir el blog de hoy no sé quizás hablo mucho me enredo mucho perdónenme la vida así soy yo a mí me gusta platicar le mando saludos a todas a todas las personas que me miran que miran mis videos mucho saludo los amo los quiero acuérdense que todo en la vida tiene solución menos la muerte hay que estar agradecidos por estar vivos y con saludo ok mis amores los amo nos vemos en el próximo blog que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre y ¡Gracias!